Un filtro divertido. Ahora que estamos en crisis, un filtrito divertido para que nos relajemos un poco. ¿Cómo están, amores bellos? Hacemos este live, va a ser un live de 10 minutos máximo, porque aunque estemos en casa, tenemos varias cosas que hacer. Vamos a hacer yoga. Un día de estos, pues también voy a aprovechar y vamos a hacer live yoga, nada más que les voy a avisar antes para que estén preparados. Para todos los que me estén viendo desde su casa, puedan seguir conmigo el yoga. El yoga nos relaja muchísimo. Y aparte de eso, pues hoy sí voy a salir. No voy a salir a nada social. Necesito ir a comprar una cosa, una cosa. Entonces sí voy a ir, la compro, la recojo y me regreso. No voy a interactuar con nadie más. Sí estoy consciente de que estemos en casa los que podamos, 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 podamos. Yo sé que mucha gente, como mencioné en mis posts ahorita, no puede, tiene que trabajar, es casi imposible, sobre todo en mi país, México, amado. Sé que mucha gente, pues, necesita trabajar y no lo han declarado como Estados Unidos, como España, como Italia, de emergencia, que pues no vayan a sus trabajos. De hecho, mi esposo, aquí en Los Ángeles, sigue yendo a trabajar porque así se lo piden y pues así tiene que ser. Yo, mis proyectos que estoy haciendo, algunos los puedo hacer desde casa por el momento, otras cosas se me han parado completamente, otras sigo en espera. Entonces, como actriz y como lo que estoy haciendo ahora, si tengo más la flexibilidad de poder hacerlo de casa o poder llegar a un acuerdo con los productores para ver cómo lo hacemos. Hola, Jera, Jera Cuevas, muy bien. D'Abelis, hola. Abulú, Jimena Duques. Zaira, Luis. Zaira, muchas gracias. Y ya que lo mencionas, muchísimas gracias a todos los que me felicitaron ayer. Oigan, me mandaron muchísimos cariños, muchísimo cariño, muchísimo amor, muchísimos mensajitos tan lindos, videítos. Me hicieron un video tan especial donde sale parte de mi familia, salen mis amigas, queridas, amigos también. Lo valoro muchísimo, mi Fonseca Family. Muchísimas gracias por ese video tan bonito. Lo voy a subir más al rato en mi cuenta. No crean que no lo voy a subir, ya lo tengo en mis manos, nada más que hemos andado haciendo varias cositas. Muchísimas gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes por sus mensajes, por su cariño, por su amor. Yo sé que son tiempos difíciles. La verdad, ayer me levanté y estuve contestando y luego me agarró, sí, sí me agarró la nostalgia, es neta. Sí, lloré, o sea, me he vuelto bien dura con los años, sí me he vuelto como más fuerte, casi, casi que no me salen las lágrimas. Y ayer me puse a llorar por lo que está pasando en el mundo, por muchas situaciones, por muchas cosas. Me pegó, me pegó fuerte la conciencia y me pegó, pues, muchas cosas, muchas cosas que ya en su tiempo lo contaré. Y en ese momento posteé la foto última que está en mi cuenta, que dije unas cosas que nunca había dicho, que abrí mi corazón de una forma que nunca lo había abierto. Y lo sentí porque siento tan real y tan sincero el amor que todos ustedes que me están viendo ahorita aquí me dan, que en estas épocas hay que ser transparente. En estas épocas ya tanto el qué dirán o el qué, o el tengo que aparentar, o el ya casi no existe. Ahorita ya somos como somos y si te pasa algo heavy en la vida, algo grueso, estamos para compartirlo, para que si a otra persona le pasa, sepa cómo lidiarlo. Y estamos en tiempo de que el egoísmo y el qué dirán y todo ya está cambiando. Ya eso ya como que ya está pasando de moda. Lo siento yo así. No sé ustedes qué piensen. En mi humilde manera de pensar, yo creo que estamos para abrirnos y para compartir las historias que como seres humanos nos han hecho más fuertes y que a lo mejor a alguno de ustedes les pueda servir y funcionar. Esa es mi pausa del agradecimiento con todos ustedes por las felicitaciones de mi cumpleaños. De verdad que lo valoro mucho. Ya soy un día más grande y más sabia. Como siempre les he dicho, la edad a mi punto de vista es una cuestión de actitud total. Sí, sí tiene mucho que ver cómo te cuidas. Yo uso mascarillas muy seguido. Algunas de ellas las hago yo propiamente en mi casa. ¿Con qué? Con colágeno, con maca, con chía, con... Yo invento con huevo, con yogur, con lo que hay en mi refrigerador o en mi alacena. Y me hago las mascarillas y me funcionan muy, muy bien. Por eso también me gusta compartírselas a todos ustedes. Y creo que eso también, eso y la actitud positiva me mantienen como me mantienen, gracias a Dios. Y el salir de los momentos, de las circunstancias feas, difíciles que hemos tenido en la vida. Eso también, la fortaleza de las mujeres, que las mujeres pues tenemos un umbral de dolor y de fortaleza muy alto. Eso también creo que me ha conservado positiva y echa pa'lante para, pues, para estar bien y para podérselos compartir. Cerrando este paréntesis, volviendo al coronavirus. Yo sé que muchos de ustedes me están viendo en sus ciudades, en sus países, en sus casas. Yo sé que a veces es aburridísimo ya, o sea, al principio pues sí que a gusto estar en tu casa. Pero llega ya un momento en que sí es como de que te picas los ojos o te levantas más tarde o ya echas la flojera todo el día o no haces nada. Porque sí, y ves, estás viendo todo el día las noticias o estás viendo todo el día los programas que hablan nada más del COVID-19, del coronavirus, que todo está mal y que todo es un rollo. Y la verdad, sí es contagioso, sí, sí, la energía nos... Nos llega un momento en que te contagia la depresión, neta. A ver, ¿no les pasa? A mí sí me pasa. Y tengo que salir de ello como me puse ya a tocar la guitarra, a escuchar música, a decir que todo está bien, a rezar, a leer, a hacer muchas cosas para echarme pa'lante. Y yo a ustedes, que los quiero mucho y que los valoro muchísimo y que estamos en este camino juntos de la mano y gracias a Dios con el social media en estos tiempos. Les aconsejo que también si tienen pensamientos negativos y si se sienten más tristes y deprimidos en estos días, ya sea que se encuentren en su casa o que estén yendo a sus trabajos y estén muy preocupados por toda esta ola, que es una incertidumbre espantosa, que no sabemos hasta cuándo vaya a acabar, que no sabemos si realmente va a llegar una cura o no, no sabemos cómo van a terminar nuestras cuentas de banco sin estar trabajando o la gente también que anda mal vibrada si tú estás trabajando y tú le estás echando ganas. A lo mejor te encuentras con gente que anda muy grosera, que anda muy negativa y es contagioso, la energía se contagia. Yo les recomiendo que saquen la garra, como ya se los he dicho, saquen esa garra que todos tenemos y háganse como un huevo de cristal que no les pase la energía negativa porque es muy peligroso. El estrés y el estrés, ya casi no tengo pila, por eso se pausó. La energía negativa y el estrés, como les he dicho, es lo que más nos hace que nos entren enfermedades fácil. Entonces, mucho ojo con esto, amores, corazones de Belón, mucho ojo con trabajar, que eso está en nuestras manos, nuestra actitud. Yo sé que lo que no está en nuestras manos es hinche coronavirus, lo que no está en nuestras manos es si nos va a tocar que nos contagien, no está en nuestras manos. Si nos toca, nos toca, bueno, si está en nuestras manos, lavarnos las manos y el antibacterial y da, 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 pero ya, si te tocó, hiciste todo y te tocó, a lo mejor nos tocaba. Lo que sí está en nuestras manos es nuestra actitud, cómo nos dirigimos a los demás, cómo estamos nosotros de amargados o de buenas, cómo rezamos. Este no es un life de religión ni de nada, nada más que a eso que tú creas, en eso que tú creas, cómo le pedimos, cómo hacemos unión, cómo ayudamos si nosotros compramos 50 millones de papeles de baño, cómo ayudamos al que no tiene un papel de baño, a lo mejor compartiéndole algún papel de baño. No sé, algo, dar este caos tan horrible que está pasando a nivel mundial, porque no es de influenza lo que vivimos en México hace unos años, por ahí del 2009, 8. Esto es heavy, es a nivel mundial y no sabemos si alguien lo mandó y lo puso ahí para hacer una tercera guerra, que puede ser, o para parar a algunos países que estaban muy poderosos, no sabemos cuál es el meollo del asunto. Lo que sabemos es que sí está matando gente, lo que sabemos es que sí está pasando, porque de que está pasando, está pasando. Entonces, nuestra actitud es lo que más podemos controlar, más que cualquier otra cosa, controlemos nuestra actitud para estar positivos. Yo sé que es muy difícil, es como de que se está muriendo gente, ¿cómo me pides que sea positivo? Yo sé, no está fácil. Lo que no está fácil es donde le tenemos que echar más ganas. No está fácil, pero si no le echamos ganas a la actitud, a estar de buenas, a tener fe, se va a poner peor, porque nos vamos a terminar enfermando más. Entonces, punto número uno, echemos de ganas a la actitud. A nuestras gentes grandes, yo tengo a mis papás que ya no son jóvenes, ya andan los 70 años. A nuestros adultos mayores, por favor, si pueden no verlos, si pueden darles vitaminas para fortalecerles sus defensas. Vitamina A, vitamina D, vitamina A, D y C. Son vitaminas súper importantes que cualquier adulto de la tercera edad, pasando 65 años, tiene que estar tomando. ¿Por qué? Porque si ahorita le da una gripa o, Dios no lo quiera, un coronavirus, es muy raro que un adulto, un viejito, lo cuente. Entonces, por favor, cuidemos a nuestros adultos. Yo sé que hay muchos adultos que siguen trabajando. En México, en mi México, tenemos una alta cantidad de gente de la tercera edad. Y queremos a estas gentes que estén bien. Es nuestra gente. Entonces, por favor, cuidémosla, por favor, protejámosla. Yo sé que el amor empieza por uno y uno se tiene que proteger, nada más que también es muy importante proteger a nuestra gente mayor. Denle vitaminas, denle vitamina C, denle vitaminas E, vitamina C, E, D, ajo. El ajo también es muy bueno. Bueno, y si están en sus casas, como también se los he dicho, vean tutoriales de qué les puede levantar sus defensas. Vean tutoriales de qué pueden hacer desde sus casas. Bajen libros. Yo sé que en esta época haya mucha gente la flojera leer. Nada más que leer te abre la mente y te sana de muchas cosas. Yo las cosas más fuertes que he pasado en mi vida las he sanado leyendo. Leyendo diferentes libros. Entonces, si les interesa que les pueda dar, no sé, un par de veces a la semana en lo que esto está así, algún yoga que podamos hacer live y que ustedes los puedan ir siguiendo, díganmelo. Yo lo hago con mucho amor y mucho gusto. Nada más que necesito saber si sí les interesa. Me lo pueden decir por mensaje directo. O si les interesa que hagamos algún live para que yo les lea alguno de mis libros que me han cambiado la vida y que me han hecho más fuerte y ver el mundo de otra forma, también lo puedo hacer. Tengo muchos libros desde hace 30 años que son mis biblias y que conservo y que hay párrafos que te hacen un cambio de conciencia y que te hacen ver las cosas de otra forma. Entonces, cualquier cosa que yo les pueda aportar desde donde yo estoy es un placer para mí, es un gusto para mí. Me llena el alma y el corazón de verdad poder hacerlo. Yo también tenía un viaje planeado que en este momento no lo puedo hacer. Entonces, desde donde yo estoy ahora, afortunadamente, pues tenemos esto y podemos estar conectándonos, podemos estar haciendo más seguido cosas. Yo sé que aunque estén en sus casas, muchas mujeres que cuidan la casa tienen muchas cosas que hacer. Otras mujeres y otros hombres, otros niños que están en su casa ahora porque tienen que estar. Para esas personitas que a lo mejor están picando los ojos ahora, podemos hacer algunos lives y hacer bailes, yoga o diferentes cosas en mis aplicaciones diferentes, en mis cuentas de lazo. Les estoy poniendo recetas de comida y les estoy poniendo tutoriales de belly dance. Yo me tomé cursos en Miami de belly dance y me certifiqué como maestra de belly dance. Casi no lo digo ni lo hago, pero me encanta. Entonces, eso podemos hacer. El yoga también tengo una certificación. Podemos hacer yoga, podemos hacer belly dance, podemos hacer salsa, podemos leer. Entonces, nos podemos poner a hacer cosas una o dos veces a la semana para que no se me aburran tanto y para que sobre todo busquemos cómo estar bien y de buenas y buscar qué nos pueda ayudar en la mente para no traerla tan volada. También les diría meditaciones, pero no sé si a ustedes les interesa o no, eso ya es algo más personal. El baile y la lectura creo que es más universal. Ya una meditación, si sirve mucho, cambia la vida, pero no sé quiénes estén interesados o no, o pues ya entrarán los que estén. Vamos a leer unos mensajitos porque ya nos pasamos de los diez minutos. Unos minutitos de leerlos. A mis fans, Fonseca Family, las amo con locura. De verdad que son las mejores fans del mundo, las mejores niñas, las mejores amigas. Gracias por existir. Me hacen una persona tan afortunada, tan feliz y wow, es como las cosas más bonitas de estar en esta carrera, de ser actriz, de haber hecho muchos personajes, de estar en este ruedo, es de verdad tenerlas a ustedes. Eso vale oro. Fonseca Family, las amo con locura. Quiero que estén bien, también cuídense mucho. Y gracias por todo este amor y todo este cariño y este tiempo que me dan y que nos dan al mundo con todo lo que ustedes crean. De verdad que no tengo palabras para decirles cuánto las amo. Liz, Adriana Fonseca Fan, Liz, Liliana, Recalde, Jimena Duque Fan Page, hola, Rubén, Rubén López, Primo, Lilian. Yo estoy así como, la energía así de a todo lo que da. Larisa Fan, Adri Fonseca, te amo, Anessi, Adriana Fonseca Fans, Elga, Adán, Vladimir, hola, hi, Armando, Jocaire, Lizy, Rical, Jochem, Adri, Dani, alias, Geli, Arambula Fans, hola, Adri, Adán, Dios te bendiga tú, Larisa, te amo también, Balín, Arambula Fans, Berk, Flores, Daniel, Adriana Fonseca, Hermenia, Love You, Arambula Fans, Kimberly Gámez, Brony, Arán, Deco, Flores, Alién, Génesis, Jorge, Andrea, Fuen, Kimberly, Estefi, Balín, hola, Mariana, Mariana, Emilio, hola, Estefi, desde Guadalajara, hola, Morán, desde España, hola, olé, joder. Porfirio, hola, Roberta, desde Brasil, Estefi, España, bendiciones hasta allá. Arambula Fans, Ayaclara, desde Eslovenia, guau, Arambula Fans, bebé, Paola, Balín, Fred, Jorge, saludos desde Puerto Rico, Bueno, nos están viendo desde todos lados, ¿cómo está la cosa en Puerto Rico? Nicole, Roberta, Fernando, Ari, caricaturista, desde Cuernavaca, Brony, desde Dominicana, Andrea, Adriana Fonseca Fans, Oh, Arturo, Redis, Redis, Nak, Jaguiardo, Arambula Fans, Osejo, Fernando, María, Adriana Fonseca Fans, Go, felicidades, gracias, Arturo, Luis, Nicole, George, Albros Music, Segunda parte de Corazón Valiente, no, pues en estos momentos ni idea. Roberta, Hugo, Anessi, Adriana, oh, te saqué las lágrimas, I love you. Redis, Sobey, love you, Sánchez, George, Ánimo, Redis, yo. Roberto, Roberta, Moore, Redis, gracias, Kimberly, David, Melo, Alien, Nicole, Larisa, Redis, Robert, Lenda, Mauro, Maricruz, México, somos un país de mucha fe y confianza en Dios, amén, amén. Hay que mantenernos con certeza y con fe, por supuesto que en Dios, nada más que somos humanos y hay cosas que las creó el humano. Entonces, como humanos, tenemos que no dejarle toda la chamba a Dios. Uno también tiene que trabajar, ¿y cómo se trabaja? Pues cuidándonos, ayudando a los demás, vitaminando a nuestros viejitos, a nuestros adultos mayores, vitamina A, D y C, dándoles estas vitaminas. Si no los pueden ver, mándenselas. En mi país, en México, se pueden mandar por varias farmacias, por internet. Entras a una cuenta, todo lo que des se te va a regresar, así es la ley de la vida. Así es que, si ahorita están preocupados por dinero porque hay crisis, es el momento de dar. Entre más das, más recibes, entonces den, den y van a ver que esa ola se les va a regresar. Estén fuertes, amores. Manténganse fuertes, manténganse positivos, manténganse amorosos, manténganse con fe. La oración es muy importante. Así es, Lady, a seguir adelante. Enrique, los mejores deseos para ti también. Cuídate mucho también. Maur Cier, gracias. Sobey, muchas gracias. Adriana Fonsecafans, somos guerreras, las mujeres somos guerreras, guerreras de luz. Diana, Memo Campo, un besote, amigo. Sobey, Raluca, un besote. Yo también te amo. Osejo Alejandro, hola. Ana Murillo, Daniela, hola. Jorge, Ninaya, muchas gracias. Gracias, gracias. Loca, gracias. Un besote. Bello Mundana, hola. Lo estoy diciendo mal. Bello, ay, ya te me subiste. Sesú, Alien, muchas gracias. Albros Music, muchas gracias. Luis, Lalo, Solé, Solé, mío. Emely, Alien, Alien, Iván, muchas gracias. Cristian, Cristian. Alalo, Dejaia, Chatelli, hola. Larisa, muchas gracias. Bueno, ya se nos pasaron 21 minutos. Dijimos 10 y nos quedamos más. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto a todos los que están entrando, a todos los que entraron. Eres amiga de Jimena Duque en la vida real. Sí, la amo. Es una súper mujer. Nada más que vivimos en diferentes ciudades. Por eso, pues, no nos vemos mucho. Pero, pues, bueno. Muchas gracias a todos los que entraron. Gracias, Toni. Gracias, Toni. Ya saben, si les late alguna de estas propuestas que les estoy haciendo en futuros lives, díganme, déjenme saber. Me pueden mandar mensaje directo. Muchos mensajes no se me van a los mensajes primarios, se me van a generales o se me van a otros mensajes. Nada más que los reviso todos. Luego me tardo un poquito más, porque si se me van a otros mensajes, me tardo más. Pues, ay, andamos más trabadas desde ayer y hoy. Bueno, los quiero mucho. Les mando besos, por favor, desde Pachuca, Ulises, Rosas, Always Bella. O sea, manténganse fuertes. Cuiden a sus gentes mayores. Cuídense ustedes. Que Dios los bendiga. Nada es para siempre. Esto va a ser temporal. Ya que pase toda esta locura, vamos a tener un gran aprendizaje. La cosa es pasarla. Pasarla y sobrevivir a esto. Y sobrevivir a este horror que están creando con fuerza, con valentía, con mucho cuidado. Ustedes pueden, son mis guerreros. Si me siguen es porque, aunque sea una cosita de lo que yo les transmito, ustedes conectan conmigo. Entonces, si es así, a ser fuertes, porque ustedes lo son, y a sacar la garra. Vamos a sacar la garra en estos momentos difíciles. No nos puede derrumbar esto. Hay que ser unidos y hay que echarle muchas, muchas ganas. ¿Va? Los amo. Aquí estoy para ustedes.